Producciones Musicales Salazar presenta ¡Echo carne y manta! ¡Toma y cuspeja! ¡Echo carne y manta! ¡Toma y cuspeja! ¡Campina huacachan! ¡Yo vale que hay más! ¡Campina huacachan! ¡Yo vale que hay más! Ahí está el arma de Santiago Salazar González, el requinto de Leóncio González Palomino, Rondín de Máximo González Palomino Y la voz de Beatriz Machuca Salazar ¡Ay, camino! ¡Malo camino! ¡Ay, camino! ¡Es que hay camino! ¡Mae rincan en tachar pataculay! ¡Mae rincan en tachar hipoculay! ¡Echo carne y manta! ¡Toma y cuspeja! ¡Mae rincan en tachar hipoculay! ¡Mae rincan en tachar hipoculay! ¡Mae rincan en tachar hipoculay! ¡Songuitazo guayぜ! ¡Songuitazo guay thee! ¡Ah, sí tocan! Los Caminantes de San Juan de Jarguac ¡Hey, hey, hey, hey! Así llegamos con bastante sabor, calor y menos dolor ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Esto es vida! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y estoy en marcha, y a niños de mi huevo y destino. Para nuestros amigos del volante, que recorren diferentes rutas de nuestra patria, siempre llevando el progreso y la superación de nuestros pueblos. Producciones Musicales a la Zor Presenta Agüerfanita ¡Gracias! 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 de la caja guaitará Castro Virreina y Huancabelica. 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 La caja guaitará Castro Virreina. La caja guaitará Castro Virreina y Huancabelica. 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 Huancabelica. La caja guaitará Castro Virreina y Huancabelica. La caja guaitará Castro Virreina y Huancabelica. Trayendo flores, múltiples y colores por el día de la madre Por el día de la madre Ya está llegando Pablito Salazar Peipe y esposa Ahí viene, ahí viene En serio Salazar Peipe y esposa ¡Qué bonita familia! ¡Ay, madres de Tato me has traído! ¡Ay, este mundo tan inmenso! ¡Ay, madres de Tato me has traído! ¡Ay, este mundo tan inmenso! Con tanto amor y sacrifición Me des de vida para beber Con tanto amor y sacrifición Me des de vida para beber Me des de vida para beber Al compadre de esta canción Esta noche gozaremos Con tus amigos de familiares Por el día de la madre Al compadre de esta canción Esta noche gozaremos Con tus amigos de familiares Por el día de la madre Por el día de la madre Y ahora mira cómo bailo Mira, mira, cómo gozo ¡Así! Con alegría, con emoción, con optimismo Se baila y se goza Que suene, que suene ese rondín Sigue en el escenario Huerfanita Y con bronción en chicanes Salazar Pumpe se nazca, ane, chakraru nazca, ane Chakrita Nyamukas Pai Bígay Tapas Ane Bígay Tapas Ane Paro Por el día de la madre Yolini Dazcan Asa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!